Una mujer y su hijo fueron baleados ayer por la mañana en su domicilio de la colonia Los Pinos, municipio de San Pedro, hasta donde llegó un hombre armado quien posteriormente cedió la fuga. El sector donde fueron los hechos se encuentra en la avenida Morón Esprieto, a una cuadra de esta arteria en la calle Bernardo Dávila Reyes, casi esquina con la calle Santa Catarina. En el lugar al menos un hombre baleó a un joven y a su madre, que estaba en su domicilio junto a la iglesia Cristo Reyes, donde se celebraba una misa. Los heridos son Gloria Alicia Tolentino Gámez, de 41 años, que resultó con un balazo en la pierna izquierda a la altura del fémur, así como su hijo de nombre Juan, de alrededor de 25 años. El sector donde se ha quedado, ¿no? Los heridos son los pobres de la ciudad de Marcos, que se ha quedado en la pierna izquierda a la altura del fémur, eso es lo que se ha quedado. Bueno, esa casa, ¿no? Ahí me han lesionado, mira. ¿Ahí está la ambulancia?